Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cantamos la isa, fin y no existen Parranda, parranda, parrandero Saludos señoras, señores, gracias por estar en una nueva parranda canaria que vamos a comenzar Hoy tenemos un programa, bueno, todos son de lujo, pero el de hoy se van ustedes a reír un rato Tenemos a Josito el Negro, cuidado con ese personaje, tenemos un psicólogo, tenemos un militar de aquella manera Tenemos solistas excepcionales y los tenemos ustedes, un público estupendo y una polca para empezar ya a reírnos Gracias por estar ahí, comenzamos Parranda, canaria La cascara guarda el palo y la cabeza el sombrero La isla de Fuerteventura la guardan los majoreros Isla de Fuerteventura, con su puerto de Rosario, con permiso de su alcalde, esta polquita le canto Si el año que viene es bueno, me caso en Fuerteventura Mi suegro me da el camello, mi suegra la macalula A una niña majorera declaré en perezos mi amor Y antes de que terminara fue corriendo y me besó Es la Virgen de la Peña, madre de los majoreros Ella cuida nuestra tierra, de Jandía corre a lejos A Fuerteventura fui, a comer leche de oveja Un palo me dio una vieja, y hasta las estrellas vi Una vieja majorera, más vieja que los demonios Le echó huevos a una burra, y la burra sacó pollo Tengo un camello en tu ineje, que lo quiero para dar Y una cabra, gente fía, que buen quesito me da A Fuerteventura fui, sin saber lo que era aquello Yo mandé a pedir un taxi, me trajeron un camello Bueno, 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 bueno Vénganse ustedes para acá, vénganse ustedes para acá Un lujo, siéntense por aquí, por favor Tomen ustedes haciendo un lujo de solistas Empezando, pues, por ejemplo, por Rafa Barreto ¿Qué pasa, Rafa? Bueno, bien Le preguntaba yo al principio, oye, Rafa, antes de empezar Te llamo Rafa, Rafael, ¿cómo decís vos? Mientras menos me cambies el nombre, yo no te lo iba a cambiar Mientras tú no cambies el estilo Mientras tú no cambies el estilo musical ese que tienes Hemos escuchado en algún otro programa a tu hija Y no nos queríamos quedar con las ganas de escuchar Al padre, ¿no? Muchas gracias, yo contento de estar aquí Y sabíamos que querías tú venir desde ese tiempo Y nosotros que queríamos que vinieras Pues mira, nos ponemos de acuerdo y te damos este aplauso Venga, Rafa Aquí tenemos a una de... Con el permiso de Rafa Una de mis preferidas Aquí está Alicia Jerez, que fue madre Hace unos cinco o seis mesitos, más o menos Ahí está, cinco o cinco, para ser más exactos Pero lo digo esto porque la última vez que estuvo en el programa Ya había venido a cantar Y vino como público, estaba sentadita por ahí por un rincón Y estaba embarazada Pues ese niño, ¿no? Niña Ah, una niña Preciosa Una niña a la que ya le habrá cantado de la Rorró Sí, nada más nacer Además, encima de mí se lo canté ¿En serio? Sí, sí ¿Y se durmió? No, lloró Pero... No te... Pero eso tiene una explicación Eso fue por la emoción, desde luego Escuchar a su madre por primera vez fuera de la barría Porque ella adentro te había escuchado, ¿eh? Sí, bastante además, la pobre Bueno, gracias Alicia por tener una hija tan guapa y tan bonita Que yo ya veré la foto después y lo voy a confirmar Sí, sí, sí Y sobre todo, gracias por estar aquí y cantar con nosotros Muchas gracias a ustedes Un aplauso para Alicia Jerez Y aquí tengo yo a mi niño bonito A Iván Quintana, que viene desde Gran Canaria ¿Ya tienes más de 16 años? 17, uno más ¿Tú ves? Uno más Iván Quintana es un fuera de serie Está estudiando y... No sé si llamarlo hobby Pero desde luego la canción es seguro Pero además se dedica a la ganadería Se dedica a cuidar a sus vaquitas A las que les canta todos los días Nos enteramos un día, le dijimos Venga a cantar Y no vean cómo canta Iván Que además lleva ya seis meses en los gofiones Que no saben nada los gofiones, ¿eh? Bueno, yo creo que es una... El grupo élite, ¿no? De Gran Canaria, ¿no? Desde luego que sí No, y de Canarias también Es uno de los grandes grupos de las Islas Canarias Con Víctor Batita, tú pégate Que con él se aprende un montón Sí De todas maneras ya verán ustedes Que incluso Iván Con su forma de cantar tan maravillosa No solo enamora Sino que además enseña Ya lo verán dentro de un minuto Un aplauso para Iván Venga Un público de lujo Un programa de lujo Un plató de lujo Una parranda de lujo Invitados de lujo Por supuesto que sí Vamos a conocer a un personaje de cerca Que ustedes habrán visto A lo mejor cuidando coches Pidiéndoles unas perritas por aquí Haciendo un trapicheo por el otro lado Pero siempre con buena fe ¿Saben ustedes quién es Josito el Negro? Ah, no saben quién es Josito el Negro Pero después también es primo, amigo Conocido, no lo sé Familiar De un militar muy particular De ese que hace así Que tal Que obedece Pero casi que no Además de eso Tiene un primo lejano Que por lo visto es psicólogo Que va con unas gafas muy grandes Unas coletas Hay que hablar de una forma así como muy Bueno, pues todo eso Que les estoy contando Este Tenemos hoy la suerte De poderlo ver aquí En primera persona Y no con sus personajes Sino con el padre De todas estas criaturas Que se llama Juanca Para el que pido Un gran aplauso Juanca Gracias, amigo Levantese usted Que te vean Que te vean Muchas gracias, amigo Gracias, amigo Siéntese usted, maestro Muchas gracias, amigo Muchas gracias Juanca Lo voy a decir una vez Y no lo repito más Juanca Hernández Como yo Pero no tenemos nada que ver Aparentemente Cualquiera sabe Cualquiera sabe Si no se pone a rebuscar Vamos a preguntar Juanca, gracias por estar aquí No, no, gracias a ti Por esta presentación Si da gusto Ya da miedo hasta hablar Pues nada Pues hasta aquí llega el programa Y listo y vámonos Juanca, ¿cómo arrancaste tú Con esto de humor? ¿Tú venías como humorista? Pues yo creo que sí Que algo tiene que haber Antes me lo decía Una señora por ahí detrás Dice ¿Qué serio eres en persona? Ella pensaba que yo iba a entrar Por aquí dando volteretas Con unos compones o algo Yo soy un tío más bien tranquilo Pero sí es verdad Que cuando uno está en el escenario Tienes que entender una cosa A ti, especialmente a ti Y a todos los personajes Que aparecen en Claves de Jai Y bueno, en todos los programas De una en general Se les conoce por la televisión Entonces uno está acostumbrado Tu cara es la de O Jocito el Negro O el psicólogo No sé qué Entonces es normal Que cuando se te acerca alguien a ti Quiera hablar con alguien Con Jocito el Negro Sí, sí Además ya te digo En eso forma parte Pero tan distinto es Juanca De esos personajes Cambia Cambia Yo creo que uno saca Partes de uno En esos personajes Pero si es verdad Por ejemplo Nuestra gente canaria Tiene una costumbre Cuando te ven por eso Porque te esperan de una manera Y te tocan mucho la cara Yo la mayor anécdota Sí que tengo ¿Cómo es eso? Sí, sí Una señora canaria No te puede decir Qué bueno eres Si antes te darte dos calles ¡Ay qué bueno eres mi niño! Y te mete los taponazos Pero la anécdota fue Una vez en Tejina Yendo con unos amigos La señora se puso nerviosa Y me fue a dar un beso Y de los nervios Lo que hizo fue morderme No sé, rían Como un verdino Igual se me quedó enganchada Como un presa canario Y era la mujer tirando Y que lo suelte Y cuando me suelte ¡Ay perdona mi niño! Me puse nerviosa Y yo siempre me arrancó El cacho ¿Sabes que esto tampoco puede ser? Es así ¿A qué personaje Le tienes más cariño? A todos A ver, ¿cómo nació Josito el Negro? Pues Josito el Negro Pues nació precisamente Yo que no lo soy así Porque creo que es muy Identificativo En todas nuestras plazas Siempre hay un negro Un chino Un flaco Y entonces Pero a ver El apodo No es que sean El apodo No, no, no No tienen luego nada que ver Manolo el macarrón Sí, sí, sí Siempre están estos Esos personajes Y entonces De ahí empezamos Con Josito el Negro Y funcionó ¿A qué se dedica Josito el Negro? A nada Gracias a Dios Después Después de repente Hemos conocido A otro personaje A mí es el más que me gusta Es un militar De los de antes Y ese es el que más te gusta Cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo se descubrió En un momento ¡Alexi! ¡Esperá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cariño! Yo sabía Que no aparece Con lo grande que es ¡Ay, Dios mío! Por cierto ¿Tiene nombre? Sí Se llama Manoli Es el soldadito Manoli Pero nada Todo el mundo lo conoce Por el soldado El soldadito Siempre peleando Con el sargento Mi sargento Sí Javier Peñapinto Que además ya lo tuviste aquí Sí, sí, genial Me regalaron unas bragas Ah, sí, sí, sí Ellos dos me regalaron una braga Además que me servían Si el que más te gusta es el soldadito Y te regalan una braga Amigo Alesi Ya Me falta la falda Vamos más Si hay que ponerse No se la pone uno No pasa nada ¿Cómo nacieron esos personajes? El de Josito el Negro Vale, pero ¿y el militar? ¿Cómo se te ocurrió? Fue eso, no Fue a raíz de Nos dieron un texto El director del programa Ramón Rodríguez Y a partir de ahí Empezamos a ver Cómo podíamos hacer el personaje Y me acordé que mi hermano Había hecho la mili Pero era policía militar Y tenía todavía la ropa Mi hermano, para que tengas una idea Tiene tu cuerpo Entonces, claro O sea, guapo te refieres Sí, sí, atlético Atlético Entonces, claro Yo en esa época Ahora no Ahora me he desvarado Pero cuando nació el Manoli Que yo pesaba 70 kilos Me puse el pantaloncito corto Y aparecía una minifalda La camisa me quedaba larga Y digo, bueno, esto ya está Y a partir de ahí fue empezar Por cierto, ¿tú hiciste la mili? No, curiosamente no Yo era de esa época Hice la objeción de conciencia En Proyecto Hombre Curioso Pero la gente se ríe No se lo creen Claro, claro Es Proyecto Hombre Pero yo iba a echar una mano No a, ¿sabes? Claro, claro Que igual fue por eso Que se quedaban Y bien La verdad que Estaba para allá Desde aquí en serio El reconocimiento A todas las personas Ah, sí, sí En esa época Estaba el padre Antonio Llevándolo Y además Yo tuve la suerte De trabajar en un piso Con unos chicos Y todavía Nos vemos por la calle Y hay una amistad bonita Bueno Hiciste otro tipo de mili Sí, sí La mía Yo la hice por Radio ECA Te perdiste Te perdiste a la mili buena Que aquella era Era para sacar muchos chistes Pero bueno Y en qué momento te vinculas O sea, en qué momento Juanca Hernández se vincula A Instinto Cósmico Arranca el enclave de gente Yo tuve mucha, mucha suerte Hay gente Como digo yo Con más talento que yo Rato largo Pero yo tuve mucha suerte Yo llevaba solo seis meses Dedicándome a esto del humor Ramón Rodríguez El director del programa Javier Peña Pinto Empezaron a buscar gente Y resulta que A los que ya tenían contactados No podía ninguno Estaba para la península No sé qué Entonces Ramón Empezó a buscar Y de los que habíamos disponible Era yo el único Fue subirme al barco Y a partir de ahí ¿Qué fue lo primero que hiciste? Josito el Negro Josito el Negro En el enclave de Ja En el enclave de Ja Curiosamente al mismo tiempo Lo hice en un programa Que tenía Manolo Vieira Que era Manolo Lanza Me tenía esa sección Ah sí, sí, sí Lo recuerdo Pues salí ahí de Josito el Negro Y era un personaje Que era el que yo hacía en los bares Además era muy divertido Porque yo en el descanso Me ponía En vez de vender cleaners Yo vendía rollos de papel higiénico Y la verdad Me lo pasaba muy bien en los bares Y mira Y luego pegó en la tele muy bien también ¿Y por qué de repente En qué momento dices tú Yo me voy a dedicar el humor? ¿Ustedes tienen tiempo? ¿Tienen algo que hacer? Bueno Pon la cafetera chica al fuego Que esto va para largo La chica no está tan Un buchito Un buchito para cada uno Ya está No, ya te digo Fue Yo he trabajado de comercial He trabajado de todo en esta vida Y un día Decidí A raíz de ver una película Decidí ¿Tú realmente qué quieres hacer en esta vida? Y decidí ¿Qué película? El indomable Windhunting Ok Había una escena muy bonita Es que me preguntas Me tiras la lengua Había una escena muy bonita El Windhunting Y este era un súper dotado Y entonces Él explicaba Que lo que él veía con los números Era lo mismo que Mozart veía con el piano Que directamente No pensaba Sino ya Tocaba Y yo pensé ¿Y a mí ¿De dónde me vienen a mí los chistes? Y pensé Pues es verdad que no A mí el sentido del humor No, no es mío Es algo que de repente Tienes el flash Lo largas y funciona Pero Juanca Tú eres de chiste No, no es de chiste De la bobería Mira, empezamos a hablar Y la gente se rió ¿De qué se ríe? ¿Ustedes sabían de qué se estaban riendo? Yo tampoco Pues venga Es eso Me los invento ¿Te puedo contar un chiste inventado? ¿Puedo contar un chiste inventado? Claro Me los invento Se abre el telón Y se ve un gatito Mira, un gatito Pero mira Súper bonito Un gato precioso Precioso Ay, tan chiquitito De repente pasa un camión Y le hace al gato Y escarcha al gato Lo deja para allá Se cierra el telón ¿Cómo se titula la película? ¿El gato es callado? ¿El gato con potas? Es bueno El pobre gato El pobre gato Reírnos a cuenta ajena Esperabas tener el éxito que tienes con tu humor Vamos a decir así Estivas y los personajes Pero en realidad eres tú No los personajes Pero no Nunca Nunca Porque el éxito yo creo que aquí es algo que es subjetivo Lo importante es uno dedicarse a lo que a uno le gusta Ya sea en los bares como en PC Ya sea ahora por la tele Y el éxito no depende de uno Depende precisamente de que el público te quiera A la gente le gusta A la tele le cae bien este hombre Capo, capo, sí Ya estamos bien Pues mire Pues vamos bien Vamos bien Vamos bien Y siempre ha sido más De historia Sí Siempre un poco más en la onda del monólogo Que de los chistes puramente Sí, ahora el espectáculo nuevo que tengo es puro monólogo en directo Me gusta mucho la improvisación Hago cosas que son bastante divertidas así improvisadas Y la verdad que me gusta Me gusta Disfruto mucho con el contacto directo Habrá que verte Me estoy viendo este trébol ahí de tres hojas en la camisa Juanca tiene esta camisa por una explicación La vamos a hacer referencia a esto a lo largo del programa Sí, espero que no piensen que me voy a dedicar al fútbol No, no Bueno, que tampoco nos importaría de luego Con esto no puedo Con esto Por favor Por favor Esto es un cementerio de pollos, amigo Esto está bien Vienen los pollos a morir aquí como los elefantes Viene la vieja alpe que va a morir en el alzuelo Bueno Veo un trébol, el de cuatro hojas es un símbolo de la buena suerte La pregunta es ¿Tienes algún amuleto que te lleves a tu escenario? ¿Eres supersticioso? No, soy bastante religioso Entonces tengo determinadas manías Espera, espera, espera ¿Cómo que bastante religioso? ¿Eres religioso o no? No, no, bastante ¿Esto es como no se puede estar bastante embarazado? No, hay grados Hay grados O sea, sí, claro Es decir, yo creo ¿Eres religioso pero medianamente practicante? También un poquito Yo soy de todo un poco Pero sí, la verdad que es raro, ¿no? Decir bastante religioso, ¿verdad? Bueno, hay que decir Me jodiste pero con razón Es verdad, es verdad Cuando tienes razón hay que decirla Hay que decirla No era mi intención ¿Qué eres de los que te persignan antes de salir? No, no Tengo una costumbre Yo creo que la gente que viene a reírse Unos vienen a pasárselo bien Y otros en momentos determinados Están pasando malas situaciones Que uno los desconoce Entonces yo por lo que rezo Es por de las personas del público Que más necesite reírse Que yo le pueda llegar Ese es mi... Esto merece... El aplauso por supuesto Ya lo tiene Pero además merece un momento de reflexión Y para reflexionar Te voy a hacer un regalo a ti Y a todo el público Para el que más lo necesite Me encantó esa frase Para el que más lo necesite Les vamos a regalar empaquetados En dos voces maravillosas Iván y Alicia Unos aires de Lima De Artenara Que ya verán ustedes cuando los escuchen Como los invitan a reflexionar Y sobre todo a disfrutar sencillamente De algo tan lindo Aires de Lima ¡Gracias! 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 Yo muy bien, espérate Me deja que me acerque Ven, así te ves Te veo guapita hoy Te veo con el perito recogido Porque otro día no valga un duro Hombre, otro día No es que no valgas un duro Pero otro día estás un poco más cansado Te voy a echar un poquito de find Porque no es para por ti Por lo que estoy aquí Ah, vale, bueno A mí me encanta tu programa ¿Por qué? Porque me gusta la gente cantando La gente la parrando Allá hemos hecho como familia y tal Pero yo donde esté Juanca Mira Solidario Porque sé que es solidario Él va por una paella Va a cualquier sitio Me he pegado de piña la reventa de los monólogos de él con otra gente porque es una pasada me encantan sus personajes el José Tornel ¿sabes qué te digo? ¿sabes qué te digo? tú lo invitas una menina que ¿sabes? por ejemplo a ver te pide los ojos y tal cual ahí pum, pum tal cual pum, pum pum y ping me gusta porque es suave ¿sabes? eso era una canción de Soul Sane suave así como tú tú no tienes el rollete este ¿entiendes? tú no eres cañero a ti te sale mejor de luego por supuesto y también me gusta el psicólogo ¿cómo se llama el psicólogo? Chano 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 el psicólogo Chano te noto decaído te sale más o menos ¿estás tristón? ¿yo? nunca yo siempre ¿sí? a ti te va mal con tu mujer pero tú tú eres psicólogo o echa las cartas porque vamos no ¿me vas mal con mi mujer a mí? te veo mal pues díselo a mi mujer que no se ha enterado no pero yo mira yo ese aguanca por todas las islas por todas las islas yo estuve el otro día en la gomera y lo vi yo cuando lo vi mira los pelos erizados te lo voy te entró el sentimiento me dio una cosa y yo dije señor ni que hubiese visto la vivienda de Candelaria a la final del túnel y yo digo Dios mío guanca me agarré de la greña de la que estaba al lado mío le dije mira perdona pero mira me empezaba a darle pero unos calambrazos los brazos porque si a ella que se me iba el alma ¿y qué dijo la mujer? la mujer se dejó darse de hostia porque claro la mujer diría que me voy a enfrentar a ella entiendo lo que te quiero decir pero es que son sus ojos después es la gracia que tiene después una persona que se enfaja en una ¿quién se pone una faja de esa de camisa con la gracia que se la pone él? ¿entiendes? no seas abusona y después es una persona humana tú lo llamas para cualquier cosa fundamentalmente una persona humana sí es una persona que tú lo llamas para una cosa solidaria y él va yo estuve con él el otro día en Santa Úrsula aunque él esté con la boca abierta que parezca un cinguango ¿por qué? ¿por qué soy guapa? ¿por qué te metes con él? no, pero está hacía pero es porque soy guapa ya lo sé yo sé que estás enamorado de mí suele pasar es el pH mío de la piel sí tú tienes pH neutro sí, efectivamente anda, anda, cállate cállate dame el favor déjame sentarme con él fritita me tiene fritita 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 los fritos son malos me suben el colesterol bueno tú un personaje es muy buena la amiga Regina tú no te enfadas no, no no, no me voy a enfadar que va al contrario tú eres parratero tengo mis momentos tengo mis momentos de ¿cómo es eso? ¿cómo tiene tu momento? sí, o sea me refiero soy de los de que me escapo romería fiesta del agua ahí arriba en Lomo Magullo o sea me lo paso bien me lo paso bien cuando me puedo escapar me escapo ¿y esto te viene de familia? bueno mi madre es bastante mi madre incluso está en un grupo en la finca España que es donde yo soy que se llama algo así como los alicios del valle y es grupo escuela folclórica un poco de tal y canta muy bien mi madre tiene tiene que traer ¿la ha traído al programa? ¿se apuntaría a ella? no sé no sé a veces le da un poquito de vergüenza todavía pero canta la malagueña muy bien ¿sí? bueno, eso tenemos que escucharlo a ti te da vergüenza también tú casi todo el mundo que se dedica al tema del espectáculo suele ser vergonzoso sí, en persona sí en persona me da si no, por la tele ya vemos que no tiene vergüenza ya una vez que ponen una cámara o un escenario oye, ¿qué te gusta más? el trato directo con el bueno, en realidad es una estupidez lo que te voy a preguntar porque tú tienes trato directo con el público aunque haya una cámara el programa nuestro la ventaja que tiene es que tenemos siempre público en directo y eso le da una vida espectacular pero mi público favorito son los bares los bares a mí me parece que es el sitio cuando uno va a actuar donde más te lo puedes pasar bien es la prueba más dura porque claro si no le haces reír tú tienes la copa y el amigo al lado para reírse entonces es una escuela divertida y algo curioso que me puedas contar de alguna actuación en algún bar que te haya pasado que te dejó descolocado no, no, de todo de bueno lo más normal en todos los bares cuando voy yo hay un señor alcohólico con todos los respetos que está allí solo para molestarme a mí pero yo creo que creo que es el mismo desgraciado que me va persiguiendo sí, sí, sí pero ya ve qué te pasa no, tengo recursos muy bien yo normalmente lo que hago es lo subo al escenario sí, sí y entonces hacemos el monólogo borracho borracho, bien bien, bien ¿cómo se está bien borracho? bien como se puede ser un poco religioso me la tenía bordado me la tenía bordado bueno, bueno pero bueno siempre has tirado para adelante al final sí, sí siempre buscas un recurso improvisa muchísimo, muchísimo yo te digo tengo cosas muy divertidas cuando vengas al espectáculo que la gente sale porque además improviso canciones improviso poesías improviso cuentos una cosa un poquito divertida mira y hablando de improvisar que si canciones que si parrandero tú lo canario bueno, tú cantas me defiendo como gato panza arriba lo de Juanca viene lo de la K que la gente pregunta ¿por qué es de Juan Caraoque? porque yo me pegué cinco años llevando un karaoke no me lo puedo creer sí, sí entonces a partir de ahí cuando me puse el nombre en vez de Juan Carlos digo por el homenaje al karaoke Juanca de karaoke ¿y cantabas tú o era parte de tu trabajo? bueno, bueno que sí cantaba sí, sí ¿y de canario cantas algo? yo soy aquel y todas esas cosas ¿cómo es eso? yo soy aquel que cada noche te persigue pero como sacas la lengua impresiona otra vez Alexi, Alexi ahora la lengua el soldado la braga en la lengua Alexi ¿qué dijiste? ven a ver aquel que te dejó la lengua hasta allá arriba Dios mío querido y de cosas canarias algo canta hombre cuando no estoy solo me animo con malagueñas y folía cuando es delante de la gente solo canto polcas porque es lo único que uno puede defender ¿ah, sí? sí, sí pero tú cantas dicen que la polca fue un baile muy palacier no, no, no hasta que lo traje todas las que me sé no me sé ni una que no sea subida de tono a ver si es verdad todas son y no me refiero al tono de la guitarra sino al tono le hacemos cantar una polquita a ver son muy picantonas o hay que mandar a acostar a los niños no, pero por lo menos que se den la vuelta te acompañamos con el ¡ay, ay, ay! así le he cojo el tono ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡una, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! y una vez fuiste sin braga te sentaste en una baldosa no te pudiste levantar el chichi te hizo ventosa ¡ay, ay, 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 ay! ¡vamos atrapado! ¡ya, ya, ya! ¡ya está! ya está ya una y ya y vamos escapando ¡ay, Dios mío! bueno, está bien ¿cómo se llamaba la chicha? mejor no preguntar la caracola sí, vamos a dejarla bueno yo creo que es un buen momento para escuchar a nuestros solistas y desde luego para ellos tú las cantas a escondidas pero aquí las enseñamos me refiero a la folía ¿te parece bien? vamos a escuchar una folía ¡venga! de manos fuimos un día por todo el camino largo camino largo por todo el camino largo nos dimos el primer beso sin rozar casi los labios sin rozar casi los labios nos dimos el primer beso un día un día un día un día Es tanto, es tanto el amor que tengo para darte, para darte vida mía, que si mi voz se apagara con la muerte algún día. Aquí te dejo una parte, encuentro en una tonía. Es tanto el amor que tengo para darte vida mía. Cuando el destino me aparte de esta noble tierra mía, de esta noble tierra mía, un recuerdo he de dejarte envuelto en una folía. Un recuerdo he de dejarte envuelto en una folía. Cuando el destino me aparte de esta noble tierra mía. Como diría mi madre, Juanca, esta gente canta que da gusto. No, no, pero increíble, además el sentimiento. ¿Ha visto el gozarrón que tiene Rafa ahí también, que lo teníamos tapado? Increíble. La verdad que cuando hay gente que canta así, más vale que uno se calle. Bueno, por lo menos yo. Hombre, yo no me atrevo. A mí me tenías que haber vuelto de espaldas para hacer como el programa ese que ahora se lleva, el de La Voz, y así yo los hubiese elegido. Ah, el programa ese. Un día nos vamos a presentar tú y yo un programa de eso. ¿Para reírnos? ¿Para qué? Bueno, para reírnos. Si vos y yo, vamos, no se dan la vuelta y se tiran de la silla abajo. O sea, que no. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a ponernos ahora un poquito más serio, bromas aparte, para hablar de un tema que es muy importante en la vida de Juanca. Tú estás casado. Sí, señor. De momento, tengo ahí a mi mujer que parece que no me va a dejar de momento. Jessica, casi no me equivoco. Jessica, sí, sí. Y has tenido un niño precioso hace unos dos años y medio aproximadamente. Sí, tenemos dos. Tenemos a Indira, que tiene cuatro. Cuatro añitas. Que además ya está haciendo sus pinitos como modelo en anuncios. Me la cogen porque muy linda la chiquilla. Es muy linda. Bueno, pues que no pierda las mañas, ¿no? Sí, sí. ¿Se la trae también? Sí, vamos a ver. A ver si cae el oído de la madre. Y el día que venga ella, te traes también a su hermanito que se llama Eider. Eider, sí. Que tiene un nombre muy original. Y Eider nació, como decimos, hace dos años y medio. Y bueno, es un niño especial. Sí. Podríamos decir así, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Sí, sí. Hombre, especiales son todos los niños, pero él nació con una enfermedad un tanto, de los que le denominan rara. Que a mí no me gusta llamarlas así porque cuando parece que empiezas diciendo que la enfermedad es rara y terminas diciendo que el niño es raro, ¿no? No es el caso. Entonces, no. Es una enfermedad desconocida para los médicos. Sí, son enfermedades huérfanas, también las llaman. Enfermedades, digamos, que son tan pocos casos los que pueden haber en el mundo, y aquí en Canarias mucho más, que los médicos directamente dicen, de esto que lo estudie su madre porque nosotros no vamos a saber, ¿no? Bueno, desde luego, la noticia no es que exista la figura de Eider, sino que hace unos meses has puesto en marcha una fundación que se llama Fundación Eider, en homenaje precisamente. Bueno, lleva el nombre de tu hijo. Sí, tiene el nombre del niño y nace con el esfuerzo de poder aglutinar toda la energía que hay en Canarias de bondad, de compartir y ayudar, no ya tanto a Eider, a mi hijo, en todo lo que es investigación, sino a todos los niños que ahora mismo están en Canarias, ya te digo, un huérfano, nunca mejor dicho, porque son enfermedades. Además, aquí los médicos le ponen unos nombres extraños. Está el síndrome de Spray, el que lo descubrió, el síndrome de Spray, el del contiqui y el maxichoc, ¿sabes? Que le ponen nombres muy extraños y entonces la idea es servir de apoyo a esos padres, poderles ayudar a ese tratamiento, sobre todo cuando es de viajes al extranjero, cuando son las medicaciones muy costosas, vacías de ruedas ni te cuento. Porque lo cierto es que el problema es que no se sabe lo que tiene. Claro, no, en el caso de mi hijo, ya te digo... ¿Y la patología en qué consiste? ¿Qué le pasa? Mi hijo tiene una desviación cromosómica en el cromosoma 3, tiene una pequeña deformación que se duplica en las bandas, o sea, esto es, ya te digo, esto es para los médicos porque es muy complicado de explicar, pero para que te hagas una idea, a mi hijo le dijeron que es incompatible con la vida, es el único caso que hay en el mundo y no, no debería estar vivo. Cuando lo fuimos a llevar a la primera neuropediatra, no vio al niño y le digo, mira, tu hijo no debería estar vivo y tal, le digo, mira, pero que está ahí fuera gateando y riéndose, sale a verlo, no, no, no... Porque digamos que es algo que le sobrepasa. ¿Cómo descubriste que le pasaba algo? En el estómago, le hicieron estas pruebas que te hacen, ya hay pruebas genéticas, aunque estamos todavía en pañales, y entonces descubrieron que venía con esa alteración y ya nos empezaron a dar nombres de síndrome, te metes en internet, lloras, te dicen que no es ese síndrome, buscas otro, lloras, y así en esa lucha hasta que nos dijeron que no, que no se sabía exactamente qué es porque es el único caso en el mundo. Con lo que hay que hacer todos los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles para fomentar la investigación y para... Sí, sobre todo... ¿Esa es la intención en principio cuando nace esta fundación? Sí, tanto la investigación, en el caso de mi hijo, como aquí, yo te digo, hay muchos casos de padres que realmente se desesperan y no saben, pues desde la fundación queremos un poco apoyar, queremos unir, la idea es igual que la ONCE se dedica a vender cupones, nosotros estamos empeñados en unir todo lo que es el mundo del arte, de la diversión, con las enfermedades raras, de tal manera que esos padres se sientan apoyados, nuestro lema es si quieres colaborar con nosotros, diviértete, entonces lo que buscamos es, pues yo estoy haciendo una gira cómica, la gente va, se ríe, paga su entrada, y ese dinero va directo a toda la fundación, hay muchos, que te digo yo, Vitolo, que por eso llevo la camisa de Vitolo, el partido de este año de Vitolo, parte de ese partido va para la fundación... Y esa es la camisa que tiene puesta, por eso tenía puesta la camisa de Vitolo, que es lo que dice por entrar. Ve, la faja, ve Regina, la faja, ¿para qué? Está la faja. ¿Cómo es Heide? La pregunta del millón. Podrá tener una alteración cromosómica y todo lo que quieran averiguar, ojalá que se resuelva. ¿Pero cómo es él? No, es un niño súper feliz. Me permite, ahora hablamos de este disco, ¿es esta carita que vengo aquí? Sí, ese es el pecho. Está la carita de él, ¿no? De Eider. Un hombre bonito. Sí, es, ya te digo, es anglosajón, pero luego en femenino es vasco, lo descubrimos después, pero lo cogimos sencillamente y nos gustó como suena. ¿Cómo es? ¿Se está riendo aquí? Sí, siempre, siempre. Es un niño que, ya te digo, a pesar de los dolores, que le pueden venir por cosas, según le deja de doler, ya se está riendo. Es muy, muy divertido. Yo le echo una rampa para que aprenda a caminar, o sea, es un, ya te digo, muy... Y fundamentalmente lo que notan es que tiene dificultades motoras, pues le cuesta más... Va como un poquito detrás de su edad, digamos, con el tema de caminar, aprender... Son tantas cosas, sí, tiene una cosita en el corazón que se le ha ido corrigiendo, tiene una cosita en el páncreas, o sea, digamos que en principio no oía bien, luego nos dimos cuenta que no era del oído, sino era neuronal, ya oye bien, entonces son cosas. El hombre va, digamos, a su ritmo al ser un niño de edición limitada, entonces él marca su crecimiento. Porque sigue creciendo y además con esta sonrisa tan bonita. Este disco, cuéntame esta historia, Villancicos para Eider. Lo promueve la Fundación Eider. Sí, sí. ¿Qué historia es este disco? Una de las cosas que sacamos es este disco que precisamente busca eso, son Villancicos para él, me hablé con los compañeros artistas, no puedo nombrarlos a todos, porque, ya te digo, se me saltaría alguno, pero el compañero ahí decía de Los Gofiones, yo llamé a Víctor, enseguida tomó un disco. O sea, vamos a tener Villancicos, una canción de los sabandeños, una canción de Los Gofiones. De Los Gofiones. Las Canarias. Pepe Benavente. Pepe Benavente. Pepe Benavente. Pepe Benavente. Así, Isabel González, Villancico. Y muchos más que ahora mismo nos olvidamos. Sí, llegamos hasta 18 grandes artistas canarios que han dado su Villancico, se va a vender a un precio prácticamente regalado, estamos todavía barajando, ahora que ya está a la venta, casi van a ser cuatro o cinco euros, pero todo ese dinero va íntegro a la Fundación y planes de la Fundación, auténticas maravillas, que ya con el tiempo empezará a contar. Lo hará saber en televisión, en radio, para eso estábamos en Radio Televisión Canaria. Sí, señor. Para echar un apoyo a quien lo necesita y fundamentalmente a este guapo muchacho que me gustaría conocer en persona. Ah, ya lo conocerás, ya lo conocerás. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿cómo llevas esto dedicándote al humor? Bueno, forma parte, yo creo que... Una prueba de esta que te pone a la vida no es fácil. No, sobre todo hay... Echarle una luchada, ¿no? Hay casos bestias, hay veces que se hace duro el salir, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que es un regalo. Es un regalo porque muchos padres, hay una especie de visión de, ¡Ay, el niño, el pobre, hay que ayudarlo! O sea, ahí te ponen unos primeros planos de un niño que vamos al pobre. Por favor, sálvalo. Yo creo que hemos conseguido desde la Fundación romper eso. Los padres que tenemos niños especiales nos reímos con nuestros padres, con nuestros padres, con nuestros niños, lo pasamos súper bien. Yo disfruto con un humor negro porque, claro, tú imagínate con esto de la Fundación, si yo te cuento, yo me levanto a las 7 de la mañana y llego a casa a las 2 de la mañana porque es contactos, busca, lucha, para allá. Una locura. Y yo, wow, con mi mujer se lo digo, mañana, ahora ya el niño famoso, mañana lo vendemos y sacamos dinero por el niño. Y ya está ahí para acá. Entonces, buscamos esa parte de risa, ¿no? ¿La hermana, cómo se llama? Indira. ¿Y cómo lo lleva Indira? Indira, genial. Vamos, hay fotos, si me permites, cómo es hacer publicidad de un programa de la cadena. Por favor. La compañera que lleva el programa de Don Acción nos hizo un reportaje... Alicia Rodríguez. Alicia. Un gran amigo, una gran voz. Pues nos hizo, ya está en YouTube colgado, nos hizo una entrevista preciosa con las madrinas de la Fundación, que son las Canarias, que se prestaron voluntariamente, y el reportaje es precioso, y allí se ve la relación que tiene Indira Jader jugando en la playa, es muy bonito el reportaje. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hagas partícipes de esta idea, la apoyaremos todo lo posible y más. Gracias. Y para tomar un poquito de aire, vamos con una María, la portuguesa preciosa. Uh, con palabras mayores. Amigo, usted sabrá dónde se mete, amigo. Un aplauso para mí. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre sus libros, una canción viene y va. Se la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría, y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre, en una noche, de vino verde y calor. Entre palmas y pandangos, bajo el redango, le transformó el corazón. Y en la playa de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, desde Ayamonte a Tafaro, soy este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, con un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos, fado, porque me falta tu boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra. Dicen que fue el te quiero, de un marinero, razón de su padecer, que una noche, en los barcos, el contrabajo, al largo tiro se fue. Y en la sombra del río, un bífaro sonó, y de aquel sufrimiento, nací en lamento, esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte a Tafaro, soy este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, con un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos, Fado, porque me falta tu boca, Fado, porque se fue por el río, Fado, porque se fue por la sombra. La voz maravillosa de Rafa Barreto, cantando una canción maravillosa también, el gran Carlos Cano nos dejó este regalo, este fantástico tema, María la portuguesa, que conocía en una versión de, por ejemplo, Mestizai, pero, desde luego, nada que envidiar la versión que ha hecho nuestra parranda, con esta voz excepcional de Rafa, cosa que, desde luego, merece también nuestro reconocimiento. Una parranda que tiene al frente a Víctor Vera. Bueno, dicho esto... De verdad, un aplauso. Dicho esto, Juanca, vamos a entrar en materia. Te hemos tenido que echar hacia allá, para recibir a otro Juan Carlos, que no Juanca. Bueno, Juan Carlos con la familia completa. Juan Carlos, atención, Harris, y no es ninguna broma, ¿eh? Les vamos a explicar todo esto. Aquí está Juan Carlos Harris. Gracias por estar aquí. Un placer. Tenemos a su hijo. Tú eres John, si no me equivoco. Después, por allá, tenemos en el público, justo al lado de Regina, tenemos a Glenn y Alexandra, ¿no? Creo que solo falta un hijo, una hija. Lucía. Lucía, la mayor. Que hoy no podía estar con nosotros. Y... una especie de familia lejana, pero a la que le tienes mucho cariño, ¿no? Ah, sí. Tenemos una... una cabrita, un baicito. Dos cabras. Una cabra y una baifa. Y una baifa. Que vienen, eh... para recordarnos que el queso no nace en las neveras de los supermercados. Efectivamente. Sino... Tienen que tener un proceso. Vienen del sur de Tenerife, de la granja... Cholucas. De Fasnia, exactamente. Cholucas. Cholucas se llama. Vaya, muy apropiado. Teniendo en cuenta en el lugar donde estamos. Pero bueno, eso ya se lo explico otro día. Cholucas desde Fasnia, eh... produciendo queso de cabra, fundamentalmente. De cabra. ¿Cuál es el secreto para un buen queso de cabra, Juan Carlos? Pues, primero, una buena alimentación en los animales. Sí. Un buen manejo. Sí. La higiene es primordial. Sí. Y... Y bueno, y después las manos del quesero, ¿no? Y el cariño que se le pone. O a esto no se le pone cariño. Hay que poner el cariño a todos. A todos. Si no, no funciona nada, ¿no? Juan Carlos, cuéntame. El apellido Harry, ¿de dónde viene? Harry es un apellido inglés, como Pérez en España, prácticamente. O sea que es común. Y... Yo nací en Inglaterra. Mis padres también en Inglaterra. Pero me crié en el Toscal toda la vida, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife. Y un día compramos una finca en el sur, en Fasnia. Nos gustaba la ganadería y los animales. Porque... Tú eres ingeniero agrónomo. No, no. Yo estudié... O estudiaste... Ingeniería técnica. Ingeniería técnica, ok. Perfecto. Y... Pero vamos, preferías la finca, los animales... Ah, sí, claro. Explotar la propia finca. ¿Tienes una finca grande o chica, cómo es? Pequeñitos, son 20.000 metros. Pequeñitas, 20.000 metros. O sea, para dos lechugas y unas cuantas zanahorias te dan, ¿no? Para una ensaladita tiene seguro. Seguro. ¿Desde cuándo llevas con las cabras? Son 22 años. ¿Y por qué cabras? Pues compramos... Que es el animal más sufrido, tal vez, más apropiado. Aunque me has dicho a mí que son los animales más delicados. No, yo creo que hoy por hoy una de las ganaderías más rentables que hay en Canarias es el caprino si fabricas queso. Sí, sí, sí. Y ustedes fabrican queso. Fabricamos queso, sí. Toda la leche la transformamos en queso. Y las cabras fue porque teníamos una pequeña con ocho meses y su madre la destetó y compramos una cabra para seguirle amamantando. Y a partir de ahí... ¿La primera cabra que tuviste? La primera cabra. ¿Cómo se llamaba? Mansita se llamaba. Mansita. Bueno. ¿Y estas dos tienen nombre? No, ya no tienen nombre. ¿Cuántas tienes más o menos? Ahora hay unas trescientos animales más o menos. Ah, bueno. Vamos, vamos. Para una sopita te da. Hemos tenido muchas más, muchas más. Trescientas. Y te pregunto, ¿has involucrado a toda la familia, por lo que estoy viendo? Bueno, ellos también se han involucrado porque vivir en un pueblo, pues... Porque ustedes viven allí. Sí, sí, vivimos en la finca y tenemos la explotación en la finca también. ¿A qué hora empieza el día? Pues, según amanezca, ¿no? ¿Eso cuando es verano? Bueno, nosotros empezamos hoy por hoy, hoy, empezamos a las ocho de la mañana, empezamos a preparar todo para el ordeño. Hay que ordeñar a las cabras todos los días. Todos los días, una vez al día. Ajá. Ordeñamos y, bueno, hacemos el queso, se le da de comer a los animales y todo este proceso, pues, termina prácticamente a las dos de la tarde, dos y media. Por eso estamos aquí, si no, no hubiésemos llegado. Bueno, por menos mal. Que todo el mundo dice que es esclavizado y que... No, bueno, es un trabajo, ¿no? Un trabajo, como cualquier otro. No te sabes el nombre porque tienes trescientas y pico, pero has tenido más, te voy Sí, sí, hemos tenido bastante más. ¿Solo cabras? Solo cabras. No, allí tenemos más animales, claro. ¿Qué tipo de animal? Bueno, tenemos dos yeguas, tenemos un mulo que acaba de nacer, que es la mascota ahora, tenemos gatos, perros, gallinas, pavos, de todo. Vale, vale. Pero producir, producir... ¿Avestruces tienes? No, no. Pues, por el sur hay algunos, ¿eh? Hay algunos. Y por el norte también hay algunos, algún aguilucho de esos. Sí. Mira, ¿de qué trabajo se encarga cada uno de tus hijos? Pues ellos hacen todo, absolutamente todo. ¿De todo? Saben hacer el queso, saben ordeñar, saben dar de comer a los animales. ¿Tú qué haces? A ver, que te veo ahí. Yo hago de todo, prácticamente también los fines de semana ayudo a mis hermanas a hacer el queso, a elaborar el queso. A ver, ayudo a mis hermanas a hacer el queso, o sea que las que le meten la manita al queso son las hermanas, por lo que estoy viendo. No, él también. ¿También? Todos, todos. Las cabras ya ordeñaron esas manas. No, no. ¿Ordeñar a mano se llama antiguo? Se acabó. No es antiguo, sino que no... Es muy... Muy... Muy arcaico, muy antihigiénico a lo mejor. Antihigiénico total. Sí. Eso para empezar. Y después... ¿En cuántos años ha cambiado el mercado? Hace... Yo... Hace 17 años ya habían ordeñadoras en condiciones en Canarias. Sí. Y ya a partir de ahí... Sí. Ha evolucionado un poquito, se han mejorado bastante. Bueno, ahora mismo la leche sale del ubre del animal y va directamente a una cuba de cuajado. O sea que no tiene contacto con el aire, con el ambiente ni con nada. Ajá. Entonces hay que garantizar de que el animal esté en buenas condiciones y tenemos una leche de calidad en la cuba. Pero Juan Carlos, hemos sobrevivido miles de años haciendo que... Sí. Bueno, yo no, pero vamos. Gente que hacía queso... Sí, señor. Y nadie se ha muerto, ¿no? Sí, se han muerto algunos. Sí, hombre, pero no por el queso. ¿Eh? No por el queso. También. Algunos. Es que nosotros en sí tenemos una cierta inmunidad. Sí. A las bacterias que hay en el ambiente. Sí. Pero, bueno, hay gente que viene de fuera y no tienen esa inmunidad. Y puede ser bastante peligroso no hacer un queso en condiciones, ¿no? Vale. Este es bueno. Choluca es bueno. Ese es el mejor, dicen. Dicen, ¿no? De Fania. Sí, señor. Se puede encontrar en cualquier supermercado, prácticamente. Bueno. O directamente allí. No, no. Allí también, pero nosotros tenemos un coche que nos sirve... Que distribuye. Sí, tenemos una ruta y nos distribuye hasta el Sousal, llegamos. Desde Fania hasta el Sousal. ¿Y para otras islas? Para otras islas. Hemos estado en La Bomera, en El Hierro. Sí. Pero bueno... Pero no hay tanto mercado. No, cada vez nos piden más aquí, entonces es más complicado de salir. ¿Cuánto se produce de queso? ¿Cuánto produce usted de queso? ¿Cómo se mide? ¿Mensual? No, diario. ¿Diario? ¿120 kilos de queso diario? Sí. Pues eso es un... Para un bocadillo te da, de nuevo. También. ¿Eh, Juanca? Si son 120 kilos, le puedo llevar uno de esos a mi mujer que no se va a notar, ¿no? Qué bien, madre, que voy a quedar acá. Tampoco estoy pidiendo... Tampoco estoy pidiendo mucho. Claro. ¿Y solo fabrican un tipo de queso? ¿Queso fresco? Sí, es que no nos da tiempo fabricar otro. Desde luego. Fabricamos. ¿Y solo trabajan ustedes en la finca? Sí. ¿No tienen ningunos empleados? Tenemos un empleado que es el que reparte toda la producción. El que reparte, pero digamos que con esta producción, felices y contentos. No. ¿O quieren seguir a más? Tenemos que hacer más. Tenemos un proyecto ahora grande, para una granja grande. Sí. Y... ¿Más grande de 20.000 metros? Sí, sí. Son 88. Ah, mira. Una huertita un poquito más ancha. Eso sí. No, es que... Es un proyecto que tenemos porque mi mujer y yo pensamos que lo que nos decían nuestros padres, que lo bueno era darle un estudio a mis hijos. Sí. Pues ahora nosotros les queremos dar un trabajo. Entonces lo van a tener ahí en una granja modélica. Desde luego, pues... Vamos a aplaudir esa iniciativa. Desde luego que sí. Desde luego, todo nuestro trabajo en la granja de Choluca, eh, Juanca. No, no, no. Que me han dicho que se montan unos tenderetes ahí importantes. Muy bueno, muy bueno. Sí. Hay que disfrutar de la vida. Desde luego. Sí, hombre. Hay tiempo para todo. Con el trabajo y sin el trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo son esos tenderetes que se montan allí? Bueno, eso... Buscamos cualquier excusa. Como somos tantos, las familias son tan grandes. Sí. Cualquiera en el cumpleaños. Cualquier... Cualquier excusa, Juan. Ahora nació un potro, pues le tendremos que hacer un... Pero no era un mulo. Un mulo, mulo. No era un mulo. Ya me lo convertiste en un potro. Un mulo, un mulo. O sea, ¿pero qué es? Las fiestas de bienvenida para el mulo. El bautizo. El bautizo del molito. Está bien eso. Mira, se portan muy bien estas cabras, ¿no? Sí. Ya está agotada, ¿eh? Porque lleva rato... Esta sí está muy buena. Pero no es normal que sean así, ¿eh? Sí. Son animales que están más... Son de los más mansos que tenemos. ¿Cómo han cambiado? Decía antes... Una persona al público decía... ¿Cómo han cambiado los cabreras? Sí, han cambiado. Y tú decías... ¿Y cómo han cambiado las cabras? Estaban bien, también. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Todo evoluciona. Mira... ¿Sabes qué? Uno de nuestros solistas, que es Iván Quintana... Sí, sí. Se dedica a la ganadería, también. Vente para acá, Iván. Vente para aquí. Anda, ven aquí. Venga acá. Pasa para aquí. Siéntate para aquí. Mira, Juan Carlos, Iván, John, su hijo... Siéntate por ahí. Iván siempre está aliado con los animales, ¿eh? Pues bueno, la verdad que... ¿Tienes cabritas tú también? Sí, alguna es. ¿Sí? Pero 300, no. No, no. Eso es... Son muchas bocas a comer, creo yo. ¿Muchas bocas a comer? Bueno, pero también sale un montón de leche y un montón de queso y de todo. Todavía hay aproximadamente unas 50 entre ovejas y cabras. Ajá. Y vacas tienes también, ¿no? Vacas también. Sí. Mis tíos han seguido guardando la tradición de los viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Que desgraciadamente cada vez somos menos. Sí. Los que entramos por esta vara. Yo te he dicho, así parece que te mandan... No. ¿Eh? Como a la yunta, ¿no? Ya hoy no. Ya hoy no, porque... Pero antes, yo creo que aquí hay gente del público, gente mayor, que antes era... Eso era... A barras. Como hoy día hacer una cama o barrer. Eso es. Los animales primero. Es un hobby, vamos a ver. Eh... Desde siempre me he criado con una... Aparte de que mis tíos siempre han tenido algún animalillo. Pero siempre hay un... En mi pueblo todavía, gracias a Dios, tenemos un señor con 90 años que ha sido uno de los que ha ayudado a sacar el pueblo adelante, ¿sabes? ¿De qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Carrizal de Ingenio. Carrizal de Ingenio, de Gran Canaria. Ha sido usted este hombre, ¿no? Que... Curtido por el sol, ¿sabe? Todo el día en su labranza. Conocido por todos y querido. Uh-huh. Y entonces, pues claro, los chiquillos en el pueblo, es un pueblo muy sano, ¿no? Y los domingos, cuando no tenemos clases y tal... Ah, pues vamos a ayudar a Llanito, hoy va a coger papas, hoy vamos a coger piñas. Uh-huh. Y siempre, pues, procuramos, ¿no? De que la tradición no se pierda, claro. Desde luego, pero tú además la has mejorado, si me permite. Sí. Porque sabes que Iván le canta a los animales. Sí, sí, también. ¿Les gusta? Sí, también. ¿Cántale algo a la cabrita? ¿Cómo la llamarías tú a esta, Iván? Yo la llamaría Berrenda, porque tú sabes que en Fuerteventura... ¿Cómo diste? Berrenda. Berrenda. En Fuerteventura... Mira, ¿le gustó? Bueno, en Fuerteventura me, y digo, y también Tenerife, en Gran Canaria, en las islas. Los pastores, los verdaderos pastores viejos llamaban a sus animales según las manchas y las marcas. ¿Y a esta la llamarías Berrenda, por favor? Berrenda, por la forma canela que tiene de la barrica, y la trasera de las patas. ¿Y a la chica esta? ¿La menuda? Sajona. ¿Sajona? Sajona. Mira, Juan Carlos, te está poniendo nombre. Te lo lleva allá y le manda el nombre a los 300, ¿eh? Sajona, ¿por qué? ¿Eso qué quiere decir? Sajona por las distintas manchas. La cabra es un color dorada y después tiene como aquí en el espinazo una veredita de... ¿Negra? Negra, ¿verdad? Ajá. La gente de antes eran libros, chicos, hay que curtirlos. No, pero tú pareces que naciste mucho antes de lo que naciste, ¿eh? Porque estabas curtido también. He tenido muy buenos maestros, gracias. Desde luego, que sí, cántale algo, hombre. ¿Cómo le cantas tú a la vaca? A ver. Venga, mariposa. Un poco como se llame, ¿eh? Venga, marina, venga. Entra en el yodo. Venga, Sajona, venga. Póngase en su puesto. La jodía va y se soltó porque tiene menos leche hoy, ¿eh? Ajá, 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 ajá. Y le cantas pasiones. Sí. ¿Le cantas alguna cosa? También algún estribillo de Isa o... Sí. Por cualquier motivo... Claro, todos los días no se está del mismo amor, ¿no? Día bien, voy más cansado Pero día muy contento, alegre Y sí, lo que se me venga a la cabeza ¿Me han dicho que imitas bien a un pájaro? Se hagan bien, se intenta, sí A ver, ¿cómo es eso? ¿Pero qué pájaro? Al nuestro ¿Al canario? Sí, sí, sí Qué mal pensados son Atención, un canario en directo Imitando a un canario Me gusta mucho cuando voy a los barrancos A lo que sea, ¿no? A coger castañas O a caminar con mi madre Y escuchar siempre la naturaleza Y uno de los cantares Era A las cabras las tienes locas, mira Mira, mira, mira Mira Iván, de nuevo, un fuera de serie Entender Canarias Entender Canarias Sin personas como Iván Como Juan Carlos Como John Como Glen Como Alexandra Y como Lucía Es la que me faltaba Y nuestras cabritas Que ya tienen nombre Estas, por favor Recuerden el nombre Y mientras tanto Vamos nosotros a disfrutar De un buen cantar Del amigo Iván De una malagueña Pero ya no como un pájaro Sino como Iván Como lo que eres Un fuera de serie Venga, un aplauso Y que nos regalen una malagueña Gracias, señor Gracias, señor ¿En dónde tienes que ser? Qué grande tiene que ser el corazón de una madre. Por mucho que te haga un hijo. Siempre sabés perdonarle. Porque sangre es su sangre. Pensando estuve y pensé. Pensando estuve y pensé. Pensando no podía. Pensando no podía. Decirte madre. En mi cobra. Lo triste que me quedé Cuando tú te fuiste un día Un niño iba a nacer Un niño iba a nacer Un niño iba a nacer Y su madre no quería Y desde el vientre le decía Si mi madre no me quiere Quiereme tú Madre mía Madre mía En la rama canaria En la que encima tenemos la suerte de contar Con Juanca Entre nuestros invitados Hemos tenido cabritas Y a ti te veo de un contento Por eso vine Yo te veo riendo Estás como una cabra Estoy más contenta Porque Aparte de ver a Juanca hoy aquí Que para mí es lo máximo Pero lo máximo Yo desde pequeña Tú sabes que los niños de pequeño Quieren tener un gato Un pez Un perro Sí, un animalito Una mascota Un camello Lo que sea Sí, bueno Un camello más bien no Pero bueno Y se tienen una cabra Siempre, siempre Sí, y la tuviste Y porque Yo creo que Porque era Porque mi madre Siempre me llamaba Cabra loca Ven pa' aquí Está ti quieta Cabra loca Y hasta que Un día le mandé Una patada a la canilla Y me regaló una cabra Y lo mejor Que te viene a ti A tu memoria En este momento El mejor recuerdo De tu cabra Era cuando por las mañanas Se acercaba Y me lambiaba Toda la cara Para despertarme Además Además, es curioso Porque además El verbo que ha utilizado Es el verbo Lambiar Sí Ese es canario Sí, es que yo soy canaria Ya te vas a meter conmigo Y ya me vas a decir Que soy muy fino No, tú es que eres un canario fino Yo soy un canario fino Pero aquí lambiar Tú se lo dices aquí A todo el mundo Y todo el mundo Sábelos tú Bueno, yo sí Lo que pasa es que yo le digo Porque tú aquí vas de fin Tú vas aquí de respingón Que no, respingón Yo le digo Lambusión Lambusión Tú lo que eres una lambusión Pues nada Y la cabra venía y tal Pero si tú eras Con la cabra Mira, dándole Me acuerdo que le daba Los biberones Y toda esa historia Pero mira ¿Cómo se llamaba la cabrita? ¿Cómo se llamaba la cabrita? Carmela ¿Carmela? Sí, como mi tía ¿Y por qué le hiciste eso a tu tía? Hombre, ponerle el nombre A la cabra de tu tía Oye, ¿qué quieres? Mi tía la quería un montón Y yo veía a la cabra Y decía Pero qué cosa más parecía A mi tía Carmela Pero sin cuernos, ¿eh? Sin cuernos Tu tía Carmela no tenía cuernos No Todo lo demás Igual que la cabra Todo, todo, todo Y la cabra Se murió a la pobrecita Se murió ¿Carmela se murió? Se murió ¿Qué le pasó? Dio como un ataque ¿Un ataque? De ansiedad Y tú le dices ¡Ay, Carmela! Digo, me ponía ¡Carmela! Y ya Se me va Le hice hasta boca a boca Y todo Con razón se fue Pero si tú ves lo que me pasó Si tú ves lo que me pasó Mira, le canté la canción La de la cabra Pero no la cuento ¿Cuál es la cabra? La cabra, la cabra La tal de la cabra No, déjala Que después me llame la atención a mí No Le cantaba esa canción Para animarla y todo ¿No? Y haciéndole cosas esas Mira, cuando la cabra se me murió Yo compraba hasta paquetes de conguitos Tío, para tirarlo por mi casa La caca Que eso es como Para no olvidarme de ella Tía Llenaba la casa de conguitos Para que pensara la gente Que era la caquita de la cabra Para mí como que el espíritu de la cabra Estaba en mi casa Y yo tiraba los conguitos Mira, dice que de los animales Todo se pega A un entendedor Pocas palabras basta Pues tú A mí me da que tú tienes El cara Del macho de la cabra Ahí te queda Ahí estuviste fina Ahí estuviste fina Bueno Vamos a escuchar Una polka mazurka De Gran Canaria Con Alicia Y con Iván Vamos para allá Venga Esta es la polka mazurka Es el modo de bailar Esta es la polka que bailan Las niñas de este lugar Mastro Juan el zapatero El de fuera a la puerta Se me ha hecho un chapocero Por culpa de soledad Dile a tu madre Mi niña Que si quieres ser mi suegra Y si te dice que no Dale veneno y que muera Si me quieres me lo dices Y si no me desengañas Que yo tengo quien me quiera Con el corazón y el alma Que esta es la polka mazurka Es el suave balanceo Esta es la polka que bailan Las niñas en el liceo Aunque tu madre me dé Las tuneras del barranco Yo no me caso contigo Porque tienes pio blanco Que aunque tu madre me dé Las tuneras y la ladera Yo no me caso contigo Porque tienes caganera Primo Juan, prima María Que también prima Manuela Los caños de la cachimba Los usan cebana y media Que no se casan con aquella Porque tienen mal el vientre Bueno, da igual Las polkas que desde luego Tienen el protagonismo Que tienen que tener Experto, casi, casi Experto en polkas Tenemos a Juante Un desconocimiento completo Un desconocimiento completo Sobre la polka Como tiene que decir Pero para conocimiento Tenemos aquí A nuestro buen Manuel Acosta Que además hoy viene Con una guapísima señora Manuel ¿Cómo estás Manuel? Yo muy bien Cuéntanos ¿Qué sorpresa es esta? Tenemos por aquí A Luchi Morín Nieta de Fermín Morín Vamos a darles un aplauso Y todo Todo tiene su porqué Estamos hablando Si me permite Estamos hablando De la nieta Tenemos la suerte De tener aquí A la nieta de Fermín Morín Que nació En Vera de Erques En el caserío de Guía y Zora En el año 1884 Pero para no aburrirles Con los detalles Aunque supongo Que no los aburriríamos Pero como no tenemos Todo el tiempo del mundo Para resumirles Era un gran bailarín Era un gran folclorista Y por si les parece poco Algunas de las muchas cosas Que hizo por ejemplo Inventó esos pasos de Malagueña Exactamente Con los que a día de hoy Seguimos bailando Exactamente Y fundó el primer cuadro De baile De baile Y canto De la masa coral Tiene feña Casi nada Luchi gracias por estar aquí Hombre Es un placer Tuviste la suerte De conocer a tu abuelo Es que yo Tengo que hacer una Es que este traje Que vamos a presentar A continuación Me lo obtuvo ella Luchi El detalle De prestármelo Y ya lo pasamos En un espectáculo En el Teatro Cine Víctor Que fue un espectáculo Que yo presenté allí Y ya yo presenté ese traje Y entonces yo me pareció Conveniente Que tenía que estar Porque esto es un rescate De un traje Que aproximadamente Está ya por los años Los años 30 Pero anterior a eso Fue cuando él Vistió En la masa coral A toda la gente Y fue el primer grupo Que hubo En la provincia De Tenerife El primer grupo De baile De baile Con canto Pues no Es que te iba a decir Es que tenemos a todo el mundo Desconsolado por verlo Vamos a recibirlo Ellos van Ahora van a bailar Un poquito de las malagueñas Un poquitito de las malagueñas Para que vean lo que hacía Don Fermín Morín Pues por favor Recibámoslos con un fuerte aplauso Ángeles y Raico ¡Gracias! 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 Ángeles no, Amparo Que te cambié el nombre Amparo Amparo y Raico Con un traje Bueno Que agradecemos Por supuesto a Luchi Que nos haya cedido Bueno En principio Y sobre el que tenemos Algunas cosas importantes Que decir Estamos ahí este mozo Estamos ahí este mozo Sí, porque eso Esa tradición No sé qué debe quitar Desde luego Pues son bailarines maravillosos Del grupo de Tajarasti Ajá Amparo lleva sus años Con el grupo Y este mozo Se ha incorporado No hace mucho tiempo Pero bailan Que es una gloria divina Bien Sobre todo estos pasos Don Fermín Morín Entonces Vamos a mostrar El traje de la moza Porque este traje Tuvimos que recrearlo Para que se pareciera Con los que se usaban En la masa coral En los años 30 Desde 1925 Y ya la masa coral Se volvía a tener Trajes ya Caracterizados Con las cosas Y don Fermín Morín Comentaba Que las romerías Para que vean En aquellos tiempos Ya Estaban cantando cosas Y eso que no tenían Que ver Es un comentario Que hace él Sobre Que no tenía que ver Con el folclor del canario Los que iban cantando Las romerías De entonces Y fíjate por donde Lo que ha llovido Desde entonces Lo comentaba él Este traje Se ha hecho Se hizo hace muy poco El traje que lleva A la moza Porque es una Como se usaba Antiguamente Era pegarle cintas A la falda Son cintas de seda Están encima De una falda negra Las tenía yo guardadas En mi caso Porque en Wimber Hubo hace muchísimos años Doña Florinda Tenía una mercería Y cuando se cerró Y cuando se cerró Es una mercería Quedaron muchos Muchos rollos de cinta Y las hemos aplicado Así que las cintas Son bastante antiguas También El corpiño Está realizado En terciopelo Y está abordado Por las señoras Que pertenecen Al taller de costura Que tiene Que yo lo llevo En el grupo De Tajaraste El pañuelo Lo trajo Para hoy Y claro Es un pañuelo De modelo Y diseño De la forma De ponérselo De esa época Y es de Cachimir de seda Que dice ella Que una seda Le costó Me dijo Ella no sé Cómo me dijo la frase Y el sombrerito Es el sombrerito coqueto De Gran Canaria Pero ribeteado Con un Virito rojo Palmar de ojo Palmar de ojo Y las cintas Que llevan la blusa Y luego debajo Tiene una curiosidad Porque aquí Aparecen las botas tradicionales A ver por favor Amparo Botas tradicionales Las botas tradicionales Son abotonadas Por los lados Que son las que lleva Sus enaguas Sus cucos Y todo Porque así como van Las bailadoras Del grupo de estas áreas Así que este traje Es una joya Recrearlo Desde la época De los años 30 Se ha recreado nuevo Porque el que nos dieron Estaba todo destrozado Se copió Ahora aquí viene El mozo Por favor Raico Un paso adelante Aquí viene el hallazgo Este es el traje Que don Fer... Este es dándote unas vueltitas Que te va más bien Tú muévete Tú muévete Tenemos cámara De don Ferbín Morín Hombre Es una talla Un poquito más chica Que la que lleva él Tampoco es un corsetado El mozo Pero él está haciendo Un esfuerzo La barriga metía Para adentro Bueno Las características De este traje Lo importante Fue Que don Ferbín Morín Pues lo lucía Porque claro Al bailar El solista Con las malagueñas Pues se lucía Ya se sabe Pero de todas maneras Hay una fotografía Que la tengo yo En blanco y negro Que se hizo En el teatro Baudet Y entonces era Porque se hizo Un festival Para despedir A don Fermín Cuando iba a ir A Venezuela En aquel tiempo Que lo reclamaron Para enseñar a él Y entonces claro Ahora tengo yo Que destacar La importancia De este chaleco Este chaleco Está realizado En paño Pero los bordados Que tienen realizado Están en hilos De seda Que se tesoran Son una platanera Exactamente Son hojas de platanera Y piñas de plátano Date vuelta Arraisco ¿Ves? Y entonces la espalda Tiene unos dibujos Es un traje Que no es porque Es curioso De bordado Incluso el calzón Como ya hemos visto Toda la parte de arriba Que está realizada En seda Y todos esos bordados Que hicieron El calzón Es de terciopelo Y tiene esas cosas Imitando No lleva botones Como los que se hacen En la actualidad Porque en aquel tiempo No se había O no se los ponían Porque no era costumbre El calzoncillo Está decorado Con ador Con ganchillo Y con cosas Porque tiene una Una randa de crochet Las polainas Son normales De hechas a cinco agujas Y los zapatos De piel virada Y este faín de lana Es auténtico también De don Fermín Morín Así que yo lo que quiero Es que esta Esta dama Que me acompaña Luchi Doña Luchi Morín Que me acompaña Doña Luchi Morín Agradecerle infinito Primero porque me lo prestó Para el teatro Cine Víctor Y ahora Porque la hemos podido Traer para recrearlo Para que se tenga Conocimiento De este hallazgo Que estaba guardado En casa de esta dama Luchi Ese apellido ¿De dónde viene? Morín Mi apellido viene Pienso No es canario No, por supuestísimo De algún barco Que ancló En aquella época Y que se enamoró De una canaria Y de ahí Porque yo cuando estuve En París A mí no me decían Morín Me decían Mogán Mogán Porque la I con la N Es A Entonces mi apellido Es francés Vale ¿Cómo era tu abuelo? ¿Qué recuerdos tienes de él? Muy recto En aquella época Como todos los abuelos Disciplinado te refieres? Sí Muy disciplinado Sí No hacía confidencia Casi marcial Casi Sí No hacía confidencias Ninguno con nosotros Me voy para tal sitio Muy reservado Total Total Era lo que se usaba Pero sin embargo Bailaba Sin embargo se expresaba Ah sí No, eso sí Le gustó Bueno, fue el precursor De todo esto De todo esto Muy bien, muy bien Exacto Bueno Pues no pierdan las mañas De venir por aquí cuando quieran Para traernos esas joyas Que están escondidas En esos armarios Por ahí En esas alcobas Gracias a Luchi Morín Y por supuesto Gracias también a Manuela Costa Un aplauso para ella Y para estos dos jóvenes Y guapísimos Mozo y Moza Amparo y Raítez Y ahora señoras y señores Vamos con Nuestra folía del talento Amárrense los machos Como suele decirse Porque vienen Atención Tres pesos pesados Del talento musical de Canarias Viene Carmelo Viene Conchita Y viene Juan José Un abrazo En forma de aplauso Para todos ellos Para que canten Esa folía Gracias por ver el talento Un niño guanche lloró, un niño. Un niño guanche lloró, su madre pa' consolarle, una folía le cantó. Su madre pa' consolarle, una folía le cantó. Entre flores y retama, un niño guanche lloró. La herida que deja el fuego en los troncos cicatriza, en los troncos. En los troncos cicatriza, llora un pino su tristeza. Con lágrimas de ceniza. Llora un pino su tristeza, con lágrimas de ceniza. La herida que deja el fuego en los troncos cicatriza. El agua se ha de buscar adentro en la galería. Donde faltando el aliento, a veces pierde la vida, el hombre con sufrimiento. A veces pierde la vida, el hombre con sufrimiento. El agua se ha de buscar adentro en la galería. El agua se ha de buscar adentro en la galería. Un besito. Muchas gracias, Carmelo. Si quieres te doy un beso. No, no, no. Véngase para acá, Conchita. ¿Dónde se va? Pónganse por aquí. Vamos a ver. Por parte. Vamos por parte. Eso es lo que decía Jack el destripador. Hay que tener cuidado. Ya vamos por parte. Carmelo, ¿cómo está? Ni nervios ni nada. Bueno, un poquito. Siempre impone un poco... Bueno, pero eso le pasaba a Elvis Presley, mira. Sí, sí. Y no llenaba ni nada de escenario ese hombre. De lo que decís, qué tal, contento, satisfecho. Bien, bien, bien. Bueno, cualquier día repite, ¿no? Bueno. Si le gusta. No le gustó. Vamos a darle un aplauso para que vean que es verdad que le gustó. Claro. Gracias, Carmelo. Ay, Dios mío. Conchita, Conchita, Conchita. Esta señora es gallega. Gallega barra canaria. De Orense, para dar más datos. Y yo, particularmente, es la gallega que mejor he conocido que canta la folía. O no. Y a Dejera de Adocción. Y a Dejera, del sur de Tenerife, de Adocción. Hecho. Y además, una gran cocinera. Ya no ejerce. Una gran cocinera. Ya no ejerce, digo, porque ha tenido muchísimos negocios. Pero, desde luego, es un encanto. Síguenos enamorando, Conchita. Muchas gracias. Cualquier día te vienes y cantas... ¿Qué te importa que te ames? Bueno, ya... Si tú no me quieres ya, ¿no? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Eh, que canta de todo. Ponte por aquí, Conchita, por favor. Y el amigo Juan José. A ver si adivinan a qué se dedica Juan José. Eh, y antes estaba con las manos por delante. Y con las cosas metidas aquí en el bolsillo. Policía local, hombre. Por eso... Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tienes la voz hoy carraposa? No, un poco, pero... ¿Te salió bien? Salió bien. Salió pa'lante, la gente te aplodió. Oye, qué bonita copla, eh. Una copla que... Más bonita y real como la vida misma, eh. Me hace recordar al grupo Los Chincanairo. Sí. Que en aquella época yo era componente. Sí. Y que la cantaba el amigo Carmelo. El amigo Carmelo. Ok. Una copla muy bonita. Una copla más sentida. Sobre todo, se sabe, en el sur de las islas. Entrar a buscar agua, desde luego, es un riesgo muchas veces. Un poco... O jodido. Bueno, jodido, sí, señores, esa es la palabra. Bueno, pues un aplauso también para este policía que hoy no nos va a multar. Juan José, Juanca, vente para acá, amigo mío. Señores, terminamos. Que pasen, por favor, nuestro mozo, nuestra moza. Que vengan todos para acá. Que venga Manolo Acosta. Que venga Luchi, si está por ahí. Que vengan todos. Que vengan incluso hasta los amigos Cabrero, para despedirnos por todo lo alto. Juanca, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos muy bien. Nos marchamos, señores. Tenemos el mejor programa del mundo, tenemos la mejor televisión del mundo, y tenemos los mejores solistas del mundo. Nos marchamos, y lo hacemos por todo lo alto. Bailando, disfrutando, con una buena Isa Parrandera, que se la dedicamos, de todo corazón, a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, y adelante. Nos vemos en la siguiente Parranda Canarias. Bailando, disfrutando, cantando, cantando el mal, se me cayó el mal. Se me cayó el mal, se me cayó el mal. Una noche de luna, una trampa no rara. Que lo más bello del mundo se encuentra en un arrecife. Que lo más bello del mundo se encuentra en un arrecife. Tiene al rublo por bandera. Y estás frente a Tenerife. Y estás frente a Tenerife. Encuentra en un arrecife. Encuentra en un arrecife. Noэтita conciencia en un arrecife. Encuentra en un arrecife. Gracias.